Bien, estamos con la figura tigo del partido, Adalit Terrazas. Felicidades Adalit, victoria importante que les permite escalar en la tabla y en lo personal. Se dio tu retorno y con gol de por medio. Sí, sí, bueno, muchas gracias por elegirme jugador del partido y bueno, contento con la victoria de hoy. Agradecido con todos los compañeros, creo que hicimos un esfuerzo bastante grande. El equipo rival propuso un juego bastante bueno y bueno, contentos por el resultado y bueno, a pensar en el siguiente partido. Apoyando en el ataque, pero también en la defensa, te tocó sacar ahí un balón clarísimo de Independiente para permitirle también sumar al millonario. Sí, sí, menos mal, me quedé ahí al lado del palo, de la línea y pude sacar el balón, pero bueno, creo que esto es de todos, es de todos los jugadores que ponen el granito de arena para el equipo. Y como te digo, contentos y con la mentalidad de sí escalar en la tabla. Ahora enfocarse en Ligativo, tienen un rival complicado como lo es Nacional Potosí y también estarás de retorno. Sí, sí, bueno, pasó ya los partidos de suspensión, ahora con otra mentalidad, con una mentalidad más positiva de poder aportar lo más que se pueda al equipo. Y bueno, esperemos hacer de la misma manera un buen partido ante Nacional y como te digo, seguir escalando en la tabla. Muchas gracias, Adalí. Gracias, permiso. Gracias. 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 Gracias.